Muchas veces nos preguntamos si tomar vitaminas es necesario para nuestro cuerpo. Cuando tenemos una alimentación saludable y balanceada, en la mayoría de los casos no es necesaria suplementación. En el caso de las mujeres embarazadas, es fundamental sí suplementarse con ácido fólico o un miligramo al día y el hierro debe ser considerado. En el caso de los niños, la suplementación con vitamina D se puede realizar si recibe lactancia materna. Suplementación con hierro puede ser considerada por encima de los 4 meses, hasta que la alimentación complementaria o que tenga un alto nivel de hierro sea iniciada. En el caso de los adultos mayores de 50 años, se debe dar suplementación de calcio entre 1.000 a 1.200 miligramos al día y de vitamina D, que de las dosis varían entre 800 a 2.000 unidades al día. Es importante que si el calcio del adulto puede ser recibido en la alimentación, sería mucho mejor, ya que la toma de la pastilla podría estar asociado a algunas enfermedades cardiovasculares o cálculos renales. ¡Gracias!